Buenas noches, hoy estamos en el Torreón del Monje En Picadito, un torneo interno que hay aca Vamos a ver que sale, aca esta la gente Vamos todos, vamos a ver que onda, ahora en un rato arranca, así igual, vamos a verle, que onda No, 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 no No, 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 no Acá ya estamos, cañas en el agua, ahora vamos a ver que sale, eh bueno, pintó Picadito Vinimos a pescar y nos encontramos con un Picadito, bueno, entonces vamos a notarnos, así que bueno, ahí estamos, ahora vamos a participar Vamos a ver que es lo que sale, pero en adelante veremos que es lo que hay Volvídate A ver lo que parece ser una captura Bien Vamos carajo Tenta tu hermana Leo Te cuesta dos horas para verlo A ver si se ve que ahí viene Una pescadillola literal Tenta Guarda guarda Ni te bajo el corredizo che Ni el corredizo Ni el corredizo Ni el corredizo bajo A ver cuanto peso la loca Ahí va 210 gramos Llegamos los ceros Por ahora va a terciro Pero no se si llegamos con los números Para terciro Ahí te vamos A la punta 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 Que carajo es Que carajo es Ay Ahí está Mira la tirate lejos Que parece ser pa O la pescadillola pareciera O un doblete O un doblete No se ve mucho Un doblete Jugamos con ese doblete Que las pesen juntas Lindo doblete Va a hacer masacre Bueno, comentanos ¿Tres pescaditos ya agarraste? Tres pescaditos nada mas Hasta ahora nada Todas pescadillolas No hay otra cosita Así que bueno, vamos a ver Acá estamos en la espera Ya lo tenemos al amigo Leo Un concursero viejo O viejo concursero No se que hacen ustedes acá Nosotros vinimos a otra cosa Vinimos a pescar Y de repente nos encontramos con el picadito Y bueno, ya que estaba había que anotarse Había que anotarse Venía a ganar encima Y creo que si ¿Como vas? No, no, no Quedé... Estoy con la mas chiquitita Con la mas chiquitita estoy Yo todavía no tuve ni un pique todavía Pero bueno Pero bueno, hay que tener paciencia Hay que esperar Está lejos Estoy tirando muy cerquita Me parece Vamos a ver Pero bueno, vamos a probar suerte Bueno Estamos con Luquita Vamos a ver que es lo que Pareciera que hay El mar un espectáculo Pero bueno Vamos a ver ¿Viene algo hijo? Vamos chiquitita ¿Viene algo hijo? Si Tratá de traer medio rapidito el hijo Por las piedras viste Si, pero no tengo comienzo Es el line ojo ¿Eh? No le tengo comienzo al line Si, si hijo ¿Ve? Eso es lo que pasa cuando uno tira lejos Está mucho tiempo recogiendo después Se soltó Se soltó Bueno Pieza perdida Y bueno ¿Qué va a ser? La próxima La próxima Hasta que salga alguna otra más va a seguir presentando La caramba 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 queda El pique lo tenes así que Y bueno Algo hay que presentar Y si Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Por qué? ¿Para el pescadito que hay? Para el pescadito que hay, ¿no? Estamos hablando para el pescadito que hay. Tenemos atando un anzuelito, un 2-0. Así que bueno. ¿Y la carnada que estuviste usando? Eh, anchoa con camarón y algún que otro tirito también con langostino, pero el langostino la verdad es que no funcionó. Yo creo que con langostino. Funcionó simplemente funcionó el anchoa y el camarón. Más bien anchoa solo. Así que bueno. Eh, la mayoría de los chicos que han estado pescando, han estado pescando con anchoa. Así que bueno. ¿Salió una raya grande? Una raya grande, dos brótolas. Así que bueno. ¿Y varias pescadillolas que has sacado? Y pescadillolas bastante. Mucha pescadillola ahí por ahora. No entró la pescadilla grande y la que veníamos a buscar. Pero bueno. De a poquito vamos a ver qué es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a probar. Por lo menos yo los aparezco están en el agua. Acá la entrega de premio. Hay sorteo. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Hoy hicimos el canita. Muchas gracias por venir. Vamos a darle gracias a... a José Sustiore, que nos donó cositas, a Pescarlo Coquille. A nuestro amigo acá, Raúl Belle, eterno donador. A Sergio Servín, también, que aporta siempre. Y a Juanchi. ¿Dónde está Juanchi? No viene el juez. Juanchi no viene. Vamos Juanchi. Se le terminó la magia. Vamos ahí. Vamos con los solteros. Solteros. Alguien que venga a sacar el numerito. Vení a sacar el numerito. Andá, andá, andá. Andá, andá. Andá, no. El 55. El 55. Vamos, Juanchi. Vamos, Juanchi. Vamos, Juanchi. La bolsita a dormir me gusta más. ¿No? Sí. Me parece que para el pescado más chiquito la voy a dormir. Mostra el pescado. La cotija. Él quiere la foto. Con saludos. Con saludos. Con saludos. Ahí está, ya verás. Con saludos. 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 El 58. No. Vamos, ahí, queridos. Tenemos 59. ¿No es lo mismo? No. Es uno. Es más grande. Te haré. Gracias a vos. ¿O nos vamos a tomar? ¿Aná acá? ¿O nos vamos a tomar? ¿Qué queremos hacer? ¿También? Ah, sí. ¿Tipote? 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 ¿Tipote. ¿Tipote, plomada y...? ¿Tipto? 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 listo, gracias vamos con otro el sesenta y seis oh sesenta en la mano gracias 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 espectaculares cincuenta y siete que es grande que es grande que es grande bueno un cinco tres cinco cincuenta y nueve gracias no tengo 56 59 gracias vamos con otro el 61 ah, anda grabó? ¿yo? 60 ah soy yo, le has razón No vale eso. No, no vale eso. El 67. ¿No es a vos? Jory. Ah, el Jory. Vamos Jory. El filmador. Agarre Jory, muestre. ¿Sabes? Hace. Ya están los filmadores. Vamos con el otro. El 56. ¡Bien! ¡Oh, Arturo! A ver, está mal. A ver, si lo hicimos, si lo hicimos, si lo hicimos y si lo traigo. Ahí está. Cuente, que la fuiste, Arturo. Perfecto. Gracias a vos, papá. Bueno, vamos a mezclar con lo que dice Nicomé. El 52. Están todos en el 52. 52. Pago Primo. No, perdió. Cuento, cuento. ¡Esos sonidos! ¡Esos sonidos! ¡Esos sonidos! ¡Esos sonidos! ¡Esos sonidos! ¡Qué pago! Pará, el pescado más chiquito. Muy bien. ¿Se terminó el sorteo? Eh, mirá esto. Javier Bon. ¡Javier! Vamos, Javier con una pescadillola de 180 gramos. Javier. Ahí está. Estamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Muy bien, pa! ¡Muy bien! Ahí está vos. Vamos a mostrar todo así. Que hay premios ahí. Dentro de todo. ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Chao! Bueno... ¿Vanme para el campo? ¿Vanme para el campo? ¡Ah, boludo! Sí, sí. Sí, sí. ¡Felicidades, boludo! Que se calienta. Sí, la verdad. ¡El 60! ¡No! ¡Otra vez! Sí, lo metí en la bolsa. ¡El 49! ¡49! ¡Raúl! ¡No te vamos a dar el copo que me diste vos, boludo! ¡Dale copo! ¡Dáselo! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mirá, Mito! ¡Para tuve enche para la mierda! ¡Está preparado, eh! Te iban a rascar a la mierda. Se va el último. ¡El 62! ¡Uff! ¡El 62! ¡Ah, uno último! ¡Mirá! ¡Copito! ¡Mirá! ¡El cebador! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Qué pasó? ahí esta mira la paleta de padre jajajaja felicitaciones se llega hacia la casa y dice me voy a pescar y se va con la paleta no le van a creer espérate la carnada el 50 jajajaja 7 bouchers de carnada vamos con los premios, con el tercero, el tercero con una brótola ¿no? ¿de cuánto? no recuerdo, 500 gramos, 500 gramos clavada, clavada, ahí está, EMI 2640, 2640, no, agó el teléfono, no, agó el teléfono, pero ¿dónde se cayó? al agua, yo mismo el segundo puesto, con una brótola de 750 gramos muy bien, ¿te va gustando el chico? si, si, agarrá, 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 agarrá ya veo que se va con el cartel En primer lugar Ema con una raya de 1,5 kg 1,5 kg Vieron juntos, dijo que donaba la plata, repartía y decía Ahí está, viene Ema Se acumula 100 puntos Se acumula 100 puntos, guarda que te va siguiendo la talón Venga, venga, saque ese la fotito Cago Mario sin teléfono ahora Ahora no puedo hacer nada, ni rifa nada Al revés Comprate uno urgente mañana Mario No, mañana si tengo Si yo le iba a poner al revés Ahí está Ahí está chicos Bueno Finalizó acá Finalizamos Te trajiste un premio Con el pescado más chiquitito Agarramos tanto que nos llevamos el pescado más chiquitito No, pero bueno Muy linda la organización la verdad Felicidades a los chicos del Torreón Así que bueno Ah que muy linda Muy bien, muy lindo Muy bueno todo Y bueno Algo de pescadito se salió Acá yo no agarré nada Pero bueno Algo me llevó Así que bueno Gracias a todos Acá vamos finalizando el video ya Este va a salir en unos días Lo más probable Que salga dentro de 3, 4 días Depende más o menos De buenos saludos Saludos A la vez La pinta